Persona muy querida en el medio, en pocos años se hizo realmente amada. Y aparte pasó a ser una de las figuras de Telefe. Me refiero a Lizzie Tagliani, que ustedes saben está separada. Ay, sí. Pero, viste, donde hubo fuego, es como que hay mensajitos, hay presencia. Pero bueno, está viviendo una soltería. Bueno, ya está convocando novios, ¿no? Claro, sí, en el mismo momento que lo despidió o anunció que se separó, dijo, lo cuento también para que sepan los solteros, dijo. Bueno, hay un dato, en el espectáculo sumó algunas líneas también, en los bonobos, y dice, bueno, si me quieren escribir, yo estoy de duelo, me pueden escribir, me mandan mensajitos y la gente a la salida la va a buscar y le pega muchos gritos, le dicen, acá estoy Lizzie. Parece que no le explicaron a Lizzie lo que es estar de duelo. Parece que no lo entendió todavía. Vamos a la nota con ella. Vos sos una persona pública, obviamente. Se habló de un supuesto mensaje con un hombre que Leo habría encontrado. ¿Esto fue así, Lizzie? No, no voy a hablar. Me voy a quedar con la pelea, como nuestra despedida romántica y hermosa que él me contestó. Seguimos hablando con Leo. Ayer estuve hablando también, así que eso forma parte de nuestra intimidad. Salió a hablar públicamente. Después él dijo, no, yo la dejé. Cosas que para una como mujer no está bueno, porque vos hablaste maravillas de él. No, sí, yo en realidad vi lo de la infidelidad como... No, yo la dejé. Y no, lo primero que pensé era como una sensación de tipo, yo no quiero plata, no quiero fama, quiero amor. No lo tomé como que era personal. Pero después, viste que uno se enoja porque empieza a ver todo lo que dice. Sí, pero después lo llamé, hablamos y... Pero te lo dijo a vos cuando dijo, yo solo quería que me fueran fiel. Ah, sí, no me consta, no me consta, no me lo dijo. ¿No te lo dijo cuando hablaron por teléfono? ¿Te lo dije por vos porque vos no me fuiste fiel? No, no, no me dijo nada. ¿Por qué cortaron, Lizzie? Disculpá la pregunta. Bueno, porque últimamente éramos muy amigos, estábamos sin amor, por lo entendés. Era una cuestión de, de hecho, nos queremos mucho. Ahora estamos de verdad en un impas, a pesar de que nos hablamos. ¿No es mejor dejar de hablar o queda alguna puerta abierta que se puede llegar a... Es algo conciliable. No, conciliable como pareja no, sí como persona, porque la verdad que él es un hombre muy especial para mí, es un encanto, su familia es amorosa y yo me gustaría seguir, de hecho, en Implacable yo les dije cuando no habíamos dicho nada, porque él decía, no digamos nada, que se vaya evaporando y que la gente se ponga poco, se ponga... ¿Se va por una tensión sexual? No sé. Acá Héctor levanta las cejas. Acá Héctor dice que las relaciones, con el tiempo, pasan de ser amorosas a ser amorosas pero a nivel fraternal. Es casi como un hermano, un amigo y se pierde las mariposas en la panza, los deseos sexuales. No sé, ya estábamos como distanciados, pero no quiero hablar mucho de eso, pero sí el gran cariño que nos tenemos. Bueno, voy a hablar por mí, que le tengo y que creo que él también me lo tiene porque me lo manifiesta siempre. ¿Él sí lo ha preguntado? No, no sé, no le pregunté. Pero cuando hablaron, ¿no sentiste que estaba enamorado? No, lo que hablamos no lo quiero contar. La chica y la boluda, me parece. Pero cuando pase el tiempo me gustaría volver a hablar ahora, ¿viste? Yo digo, no hablemos ahora tanto, porque empezás a sacar cosas porque estás enojado, escuchás algo, ves algo, empezás a decir, ¿qué dijiste? Entonces digo, dejemos que pase el tiempo y nos vamos hablando de a poco. Sí le mando la foto de su preferida, que es mi perra Tati, y hablamos de eso, pero nada más. La gente te adora y mucha gente se enojó también por el comentario de él que decía, tus amigos van a ser mis amigos, fue raro. No, eso es, no sé, por eso no sé, sé que el de la plata y la fama, o sea, tantas cosas que le dijeron, ya pasó cuando recién nos conocimos. Tanta agresión como que recibió, sentía que algo que tenía que contestar y tiró lo que tiró y... Eso fue lo que te justificó él. Claro, me pone a mí. No habría infidelidad de ningún tipo si lo aclaran, ¿no? Claro, la gente podría pensar, mirá cómo le está clavando los cuernos a Lizy, a Lizy, a Leo. Era un lío y pareciera que nos peleamos por eso, y la verdad que tampoco nos peleamos, solo nos separamos como pareja. Cuando terminaron la conversación, ¿fue chau, nos vemos, chau, mi amor, o te amo? ¡Ay, por favor, queremos ver! Esperá, ¿eh? ¡Ya me saco! Lo menos que no está bloqueado. No. Lo digo, gracias, bueno, gracias por hablar y que sigamos teniendo buena onda siempre. Un beso grande. Mirá. Es la primera que cuenta los mensajes, es la primera famosa. ¿Viste? Claro. O sea, tenemos textualmente como se despidieron, no cualquiera. Yo creo que ya lo soltó a él hace tiempo. Ya lo soltó. ¿Sí? Sí. Es que la separación no son ayer. Quiere ver otra gente también. Yo estuve hablando con una amiga de ella y lo que me dice es que venían mal hace un tiempo, que ya la relación no daba para más, y que bueno, Lizy en la pareja era la que más se enojaba, la más calentona, y llegó un momento en el que se cansó y dijeron basta. Bueno, hay una diferencia de edad importante. También. Yo sé, hay, hay más de 15. Pero yo no sé por qué.